Otra una calla aquí, porque llevamos el derecho a que te paras aquí en Catia. Pasa esta callestera. Ya como la de la ceboa ya han captado un lado. Ya no han captado casi amas, güey, güey. Híjole. Ya han captado en Taculhuaya. Ya pati que pilhuaya. Pati que en... Como niña ya en Cocone. Cocone, ye. Ajá. Uy, sacualte. Oye, yo acá en Meretala te llaman. Hasta acá se venía la garganta. Sí, dice que sí. Sí. Seguí en Nicangán, ya seguí en Tlacintla en Cuesalapa. Ajá. De Rancho Tlacintla. ¿Para Tlacintla? Ajá. ¿Dónde te maté? Yo acá, ¿no? No sé para esa derechótica. Para Rancho. Para Tlacintla. Para Tlacintla. Sí, para Tlacintla. De Rancho. Lo más... Pero... Más chita, ¿dónde para acá antes que me haces un? De Cucirino. Ajá. ¿Cómo? Hasta Nicangualaya, donde estaba el chico de la Rosa. Guastatitian. Porque se te quita que te enseñan Zapotitlan. Sí. Ajá. Ajá. No, mejor de él. ¿Para que te quita Zapotitlan? ¿Catcan Zapome? Tzitzm. 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 Ajá. 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 Y después... Ok. Aquí al lado, oye, aquí en Chocat. Tiene un conexión. ¿Le dio? Ya después, está aquí en Chocat, Toña y el hijo. ¿Comic? Sí. ¿Tienes, no? No, no, no. Ya le ganan que motlan. Yo, yo, no me chile. No, mamá. Es una cuestión de resorte. Sí, pobreza. Densi. Juan, Juan. Juan. Mami. 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 Ay, pobre. Ay, Juan. Ay, Juan. Ay, Juan. Ay, Juan. Ay, Juan. Ay. Ay, Juan. Ay, Juan.